En el corregimiento de Puente Sogamoso, municipio de Puerto Huilches, las autoridades capturaron a cuatro personas en flagrancia cuando se transportaban en un taxi con tres armas de fuego, prendas militares y elementos que son utilizados según las autoridades para intimidar y realizar hurtos a fincas en Santander. El Teniente Coronel Héctor Jairo López López, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, entregó reporte del hecho. Demostrando nuestro compromiso en la lucha frontal contra el crimen, la seccional de policía judicial, mediante actividades de verificación y control, logran interceptar un vehículo que venía desde Barranca Bermeja hacia Puerto Huilches. Este automotor es interceptado en el corregimiento Puente Sogamoso. Nuestras unidades logran la captura de cuatro sujetos a quienes se les incautan tres armas de fuego y prendas de uso privativo de las fuerzas militares. Según las autoridades, estas personas presentan anotaciones judiciales por varios delitos. Cabe resaltar que estas personas presentan anotaciones por concierto para delinquir, homicidio, hurto agravado y calificado y porte ilegal de armas de fuego. No toleraremos la presencia de grupos delincuenciales en nuestro territorio y seguimos trabajando con mucho compromiso para erradicar la criminalidad y mantener la tranquilidad en nuestra jurisdicción. Alias Alfonso, Emerson, Rubén y Carlos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de fabricación, tráfico, porte de armas de fuego, municiones y utilización ilegal de uniformes e insignias de uso privativo de las fuerzas militares de Colombia.